Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Sadi. Gracias señor presidente, voy a cederle, va a comenzar hablando mi compañera de bloque, Silvana Llenópez. Gracias señor presidente. Señor jefe de gabinete, en el informe hizo referencia a encontrarse abocados a estar trabajando para lo que es la facilitación del comercio exterior y alcanzar nuevos mercados. En este año, en el año 2018, en la conferencia de cooperación e intercambio que se hizo en abril, se suscribió un memorándum de entendimiento del proyecto bioceánico ferroviario NOA Centro, cuya traza es por el paso de San Francisco en Catamarca por las ventajas que ofrece. En función de esto, las preguntas concretas son, saber si se incluirá en la agenda de la reunión bilateral que se hará este mes de agosto entre Chile y Argentina con autoridades de cada país, la construcción de ese corredor bioceánico ferroviario que va a estar destinado, entendemos, a cambiar la realidad de toda la región, una región con un gran potencial y que va a producir, digamos, una verdadera posibilidad a través de la ruta del Pacífico. La segunda pregunta se relaciona, digamos, con esta primera pregunta, es saber si en función de este proyecto que aspiramos que sea una realidad, el Estado Nacional está dispuesto a ampliar la red, digamos, troncal de rutas, que unen Catamarca con las provincias vecinas, esto dotándolas de seguridad, digamos, permitiendo un mayor volumen del transporte de cargas, a los efectos de poder alcanzar una interconexión, digamos, entre los distintos medios de transporte. Esta interconexión consideramos que es necesaria para el crecimiento de la región y que hasta se podrían hacer tramos estratégicos de autopistas, que es una manera de resolver obstáculos y que de alguna manera, haciendo uso a lo que usted dijo, que sean soluciones para siempre y no momentáneas. Esto nosotros lo vemos como una gran oportunidad para la región y la unión del centro con el norte. Gracias. Gracias, señora diputada.